A pesar de que Amelia se siente totalmente traicionada con Rodrigo por el simple hecho pues de que éste no le confesó la verdad a tiempo, pues sorpresivamente estaremos viendo de que Amelia no será rencorosa y pues la misma le estaría dando la noticia a Rodrigo de que ella ha quedado embarazada de él. Resulta que para todos será una noticia muy sorprendente especialmente para Eduarda ya que ésta se estaría enterando ya en los próximos capítulos y pues la misma se pondrá muy celosa con su propia hija así como lo escuchan. Resulta y acontece de que Eduarda ha sido una mujer demasiada posesiva que hasta el hombre de su hija ella lo quiere y es precisamente lo que estaremos viendo con el caso de Rodrigo. Pues Eduarda al enterarse de esta verdad estaría postando fuego así como lo escuchan y sobre todo pues nuevamente estaría enfrentando a su hija la cual pues ella como madre no la estaría felicitando. Ya que en poca palabra Eduarda ve a su propia hija Amelia como una competencia para Rodrigo resulta que en el caso de Rodrigo este si estará muy feliz y sobre todo no lo creerá ya que precisamente pues Amelia había roto todas las esperanzas con este pero gracias a ese bebé Amelia lo estaría perdonando.